¡Suscríbete! Y pasan los días, la misma rutina, volver a pintarme una historia más Y miro al espejo, y pasan los años, y quiero ser alguien que sea de más Estamos volando en esta vida, si morimos a nadie le importará Hay mil cosas que pasan, sin avisar, y sin decirnos nada no vendrán Hay mil cosas que pasan, vienen y se van, que después un día tú recordarás Y sin decirnos nada no vendrán Música Y pasan las horas, la misma rutina, volver a pintarme una historia más Y pasan las horas, y a veces son largas, quisiera extrañarte Y a nadie le importará Estamos volando en esta vida, si morimos a nadie le importará Hay mil cosas que pasan, sin avisar, y sin decirnos nada no vendrán Hay mil cosas que pasan, que vienen y se van, que después un día tú recordarás Y sin decirnos nada no vendrán 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 Y sin decirnos en qué делать